Y es el rincón de la casa de mi abuela Mi abuela está muerta, sí, ¿y qué? Y todo el mundo viene a ver no sé qué, ni pa' qué, ni por qué La extraña aparición que allí se dio Produjo pues la masificación de miles de fieles Que solo quieren presenciar, vuelvas allá Y viene Expediente X y Cuarto Milenio también Y no le queda más remedio que hacer preguntas por doquier Y la respuesta que ella incognita la sé yo y solo yo Y yo, y más que yo Y es que de repente un día El rincón se dejó de limpiar La mancha apareció ¡Gracias! 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 folotimia Siglo treinta La catedral del interior aragonés ¿Y quién podría imaginar lo que podría causar la mancha con forma de satán? La fe, amigo, lo que te digo, hace ver cosas que ni siquiera existen Y las palabras nada pueden hacer contra mentes que se resisten Y las palabras nada pueden hacer contra mentes que se resisten